¿Quién había desaparecido de todos los billetes en la Argentina? El general José de San Martín. Claro. Él no estaba más, pero ¿cómo no estaba más? El de cinco mangos. El de cinco, porque había quedado desfasado, ¿no? Estaba en el de cinco pesos y cuando el de cinco salió de circulación no había más ningún tipo de billete con la figura del padre de nuestra patria. Digo, ¿cómo no va a haber en un billete? Tenés un montón de próceres y no tenés el padre de nuestra patria. Bueno, vuelve el padre de nuestra patria a un billete, chicos. Y esta es la gran noticia que tenemos el día de esta. Ahí está, mirá, fíjate. ¿En el de mí? Ahí lo tenés. Ah, pensé que hacían uno de diez mil. Bueno, no, no. No, me la bajaste, Leo. Es la característica que venimos teniendo en la Argentina, ustedes saben, ¿no? Pero ¿para qué van a hacer eso? Algún mal pensado dice por ahí que lo que se hace es, se cambia la figura de quien está en el billete, porque de esa forma se vuelve a emitir, la numeración no continúa de manera correlativa, entonces parece como que se disimula un poquito el tema de la inflación y la de la votación. Se va el hornero. Claro, se va el hornero, básicamente, que en realidad no se va a ir. No, 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 queda, queda por la duda. Van a convivir, claro, van a convivir dentro de lo que es este... Como el de cien, que hay tres de cien, hay tres de cincuenta. El de cien de la roca, el famoso roca, el evita. Y el de un tiburón, qué sé yo. Sí, un animal. Y después el que sacó la era Macri. Sí, doscientos creo que era una ballena. Doscientos una ballena. La ballena austral. La ballena austral. El de cincuenta pasa lo mismo, todavía está Sarmiento, está el de las Malvinas y está el del animal. Bueno, el de mil, que era el hornero, el famoso. Tenés un hornero, decían, había que darle de comer al hornero, salía más caro darle de comer al hornero que poder tener un billete de mil pesos. El de cincuenta no tiene animal o sí. Sí, tiene, tiene, tiene animal. Sí. Taruca es el de cien. Se sacó todo el de cincuenta. Tiene animales. Se sacó toda la... Bueno, había de las Malvinas. Sí. Se había sacado en la serie de animales. ¿El de quinientos cuál era? El de quinientos era el jaguareté. El jaguareté. Claro, ahí está. Tenés un jaguareté. Ahí está, el de cincuenta gris. ¿Qué pajarito? Es un grisecito. Sí. Hay tres billetes de cincuenta. Una locura. Tres billetes de cincuenta. Ah, el cóndor. El cóndor andino, ¿no era? El cóndor andino. ¿Puede ser? Creo que es un cóndor, sí. Ahí está. El cierto está en que en esto de volver a ser... Con doble andino. Con doble andino. De volver a ser billete, volver a ser billete cambiándole la figura, por lo menos yo, a mí me provoca una gran alegría que vuelva el padre de nuestra patria a un billete, la parte de atrás se puede ver el cruce de los andes. Porque vale mil pesos, porque no tiene sentido. Ah, voy a decir que fuese con un cero más. Claro, una demagogia absoluta, qué sé yo. Yo coincido con esto de que por ahí el de dos mil, bueno, sale con los doctores ahora y el mal verano. Podría haber salido el de cinco mil con la cara de... Ya que era el de cinco en su momento, que salga el de cinco mil con la cara del general don José de San Martín. El de diez mil, ¿por qué no? Bueno, lo cierto está en que el billete de mil pesos corre el hornero. No haces nada con mil, si con ese billete, ¿qué haces? Nada. Te compras un queso untable. Yo todavía estoy traumado con el queso untable. Pero cuando salga no te lo vas a poder comprar. Pero cuando salga vas a bajar. ¿Cuál es el problema que tenés con el general don José de San Martín? No, con él no, ninguno. Bueno, pero parece. Ojalá se levante y vuelva a hacer todo lo que hizo. A lo que voy es con la utilización de su imagen. En un billete que sirve es una servilleta. A vos le darías una valoración mayor. Claro, yo me limpio la boca después con eso. Con eso es una servilleta. Qué suerte que tenés vos. Con mil igual. Qué suerte que tenés con mil te limpiar la boca. Antes de limpiarte la boca. Cuando salga vas a hacer una servilleta. Como el sketch de Presta, que es el que te limpia los aire acondicionado, que se limpia con los billetes de 100. O le sobra plata. Esto porque no vale ni un papel, no vale nada. Igual pones un monólogo de tatuadores ahora. Y tiene rotunda vigencia. Cuando lo veamos en circulación. En el vio el periodista. En el vio el periodista, tal cual. Y el de allí, no te digo. Mil pesos. Sí, nuevo billete. Se viene el capitán, el general Don José de San Martín. A la circulación cotidiana. Por ahí, por lo menos, cuando lo sacás, a lo mejor algún político lo mira y dice, ah, mira, veníamos a alguien que hizo las cosas bien en el país. Gracias. 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 Gracias.